Futurología, la ciencia del futuro. El futuro es un tema apasionante que interesa a todas las personas. Empresas tecnológicas y científicos de todo el mundo hacen sus investigaciones respectivas para entender y comprender a esta ciencia tan maravillosa conocida como futurología. Los expertos sostienen que en un futuro el avance científico y tecnológico va a ser muy importante para toda la humanidad. Además, sostienen que la medicina desarrollará nuevas curas para enfermedades mortales como la diabetes, el cáncer y el SIDA. La tecnología va a ser muy importante en un futuro y está desarrollando nuevos conocimientos como la robótica, la mecatrónica, la biónica y la molectrónica. Todos estos conocimientos que está desarrollando la tecnología actualmente van a ser muy importantes para el beneficio de la ciencia en un futuro. Los científicos predicen que el futuro va a ser impresionante en donde muchos investigadores aprovecharán el beneficio del crecimiento de la ciencia para desarrollar nuevos conocimientos sea tanto en la educación, la ciencia y la tecnología. Todo esto se da gracias a la futurología que es considerada como la ciencia que estudia y predice el futuro. La futurología predice que en un futuro los teléfonos van a ser más pequeños. Además, que la cobertura de internet cada vez va a ser más rápida. A este proceso tecnológico tan avanzado que se va a dar en un futuro están presentes las empresas de telefonía móvil más importantes a nivel mundial como Huawei, Samsung, Apple, Sony, LG, entre otras. Los videojuegos serán otra plataforma en un futuro ya que empresas como Sony, considerada por tener una de las franquicias más destacadas en esta industria como es el PlayStation, está desarrollando nuevos procesos técnicos en la inteligencia artificial para hacer nuevos videojuegos. En un futuro existirán nuevas empresas tecnológicas pero actualmente Apple, Samsung, Sony y Huawei son las que quieren seguir vigentes en el futuro. Las nuevas técnicas que se están desarrollando en la mecatrónica, la robótica y la biónica van a ser fundamentales para que existan nuevas empresas tecnológicas en un futuro y las empresas que existen actualmente y son prestigiosas mundialmente sigan vigentes en un futuro. La tecnología, la ciencia se van a convertir en industrias muy importantes para el desarrollo de la innovación en los videojuegos, la tecnología móvil y el internet. El futuro es un destino al cual todos los humanos quieren llegar. La ciencia, la tecnología y la innovación están cada día avanzando más para descubrir qué nos prepara el futuro para toda la humanidad. Muchos expertos, investigadores, futurologos y científicos reconocidos de todo el mundo prevén que el avance tecnológico va a ser beneficioso para todos los humanos. La ciencia va a desarrollar nuevas curas para enfermedades mortales como el cáncer, el sida y la diabetes. Mientras tanto que la innovación va a desarrollar nuevas técnicas para mejorar conocimientos que hay dentro de la tecnología como la robótica y la mecatrónica. Actualmente las personas están preocupadas de qué va a pasar con el mundo en un futuro. Pero existe una ciencia considerada también como un arte que nos puede ayudar a especular sobre el futuro. Y esa es la futurología, la cual siempre ha estado presente dentro de la ciencia y la tecnología para ayudar a las personas a entender y comprender de una mejor manera de cómo va a ser el futuro. Hasta el momento todos los investigadores utilizan la futurología para el beneficio de toda la humanidad. El avance científico y tecnológico es importante y primordial, ya que el futuro se va a dar en muy poco tiempo. El tiempo no para y no retrocede, solo avanza hacia adelante. Y la futurología no para y tampoco retrocede, solo estudia el futuro.